Y lo primero que percibas, lo primero que llegue a tu mente, el primer recuerdo, me dices que es Uno, profundo, de muy profundo Viaja a través del tiempo y del espacio, no hay límite, eres luz Lo primero que llegue, cuéntame qué es Revisa si es de día, si es de noche, si es un lugar cerrado o abierto Y cuéntame Es de día Es de día Hay pasto Hay pasto Hay algún sonido ahí en ese lugar con pasto Percibello Ahí eres joven Adulta Es agradable ese lugar Es tranquilo Siente tus pies que están pisando El pasto Bien, ¿están descalzos o no? Sí Los pies nos dan mucha información Revísalos y dime qué información te dan, qué características te dan Es fresco Es fresco Es fresco Esos pies son de joven 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 Parecieran de hombre o de mujer De mujer De mujer, bien En ese lugar te encuentras cómoda Me siento de cabeza Me siento de cabeza, bien Y así se ve el pasto de cabeza ¿Estás sola o con alguien más? ¿Estás sola o con alguien más? Sola Bien ¿Estás suelto? Sí Bien Bien ¿Y dime qué haces ahí en ese pasto de cabeza? Me despierto ¿Estás como jugando? Solamente estoy jugando Ok Revisa si hay alguna emoción Alegría, tristeza Rabia En paz ¿Qué emociones hay? Tristeza Tristeza Ajá Revisa ¿Qué está generando esa tristeza? ¿Por qué? Sientes que alguien te ha rechazado ¿Qué está pasando? Revisa Tómate tu tiempo Veo niños Veo niños Están jugando No están jugando ¿No te juntan? Estoy Lejos Mirando Revisa Revisa de dónde viene esa emoción de rechazo En ese lugar En ese lugar donde estás, Karina ¿Lo reconoces? ¿Es en esta vida o en otras? Sí En este Muy bien Estás en el kinder ¿Estás en el kinder? Sí Muy bien ¿Y estás sola? Sí ¿Hay más niños jugando? Sí ¿De dónde viene ese sentimiento ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿Qué está pasando? ¿Te han hecho algo? Están Están En Un grupo Y hablan de mí Y hablan de mí Normalmente se habla de las personas importantes O de los niños importantes Los que no son importantes Nadie los nota Y dime ¿Qué están diciendo de ti ahí? No sé No escucho Eso no me parece normal Bien Ahora les vamos a poner Esa voz que llega hasta ti Y pon Que están diciendo cosas lindas Están diciendo que tu vestido es lindo Están diciendo que Juanito quiere allí como contigo No sé Cosas bonitas Y dime ¿Qué estás poniendo en esos murmullos? Tú puedes poner lo que tú quieras Gracias ¿Qué es el lindo? Me hizo Amirable 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 Qué bonito te das cuenta Tú eliges qué poner o qué no poner A veces las personas damos por hecho cosas, normalmente lo negativo, pero también podemos elegir imponer lo positivo, ¿cierto? ¿Y qué más están diciendo de ti? Que soy divertida, linda, también inteligente. Eso, muy bien, pon todo eso ahí y te das cuenta que bonito. Eso es lo que hace la diferencia con las personas. Ahora que has decidido poner cosas lindas ahí en ese recuerdo, significa entonces que ese sentimiento de rechazo ya lo podemos retirar porque al parecer no tenía razón de ser, ¿cierto? Entonces lo retiramos, Karina, ¿estás lista? Sí. Ahora yo voy a poner mi mano en tu pecho y en tu frente y me vas a entregar ese sentimiento que no tiene razón de ser. ¿Listo? Ahora ponlo ahí y vamos a retirar eso que no hace falta, solamente estorba. Ahora prepárate que estamos retirando ese sentimiento de rechazo, lo estamos retirando y en el lugar que está quedando vacío ponemos esas cosas bonitas. Lo estamos retirando, lo estamos retirando, hazte consciente de cómo se va, se va ese sentimiento de rechazo, se va, se va afuera. Ahora, solo estorbaba. Ahora sí le pon cosas bonitas, sociable, inteligente, linda, amistosa. ¿Y qué más? Creativa. Creativa, eso es bonito. Y ahora permite que esa sensación nueva y agradable, te envuelva, te acaricia, te proteja. Y dime, ¿se siente bien? Disfruta eso. Llénate de eso. Entre más lo disfrutes, le estás enseñando al cerebro cómo debe de generar nuevos pensamientos, nuevas sensaciones. Y ahora siente, percibete así, como te gusta. Y ahora, la palabra que te estás envolviendo es en esa nueva sensación. Vámonos a otro momento. Ni bueno, ni malo. Ni triste, ni feliz. Solo ve a donde tu mente te lleve. Ella es la sabia. Yo voy a contar del 1 al 3 y vas ahí. 1 Muy profundo. En esta vida o en otra. 2 Más profundo. 3 Ya estás ahí. Más profundo. Más profundo. 2 Más profundo. Lo primero que llegue, cuéntame qué es. En la calle. Tengo un vestido. ¿Eres grande, adulta o niña? Soy adulta. ¿Y qué está sucediendo ahí, cuéntame? Camino. Camino. ¿Y en ese lugar donde vas caminando en la calle, es de día o de noche? Es de día. ¿Estás soleado o no? Sí. Y dime, ¿hacia dónde te diriges? A comprar algo. ¿Cómo? A comprar algo. Ajá. Es como si fuera una época antigua. Es una época antigua. Ajá. ¿Y cómo vistes ahí? Un vestido largo, como no sé antes. ¿Es un vestido largo? Ajá. ¿De qué nacionalidad eres? ¿Lo puedes detectar por el entorno, por el vestuario, por la gente o la información llega sola a tu mente? Francesa. 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 Bien. ¿Y qué año sientes que sea ahí? Un mil seiscientos sesenta y ocho. Mil seiscientos sesenta y ocho. Ajá. ¿Eres rica o pobre? Ajá. Un mil seiscientos sesenta y ocho. Clase media. ¿Eres joven o vieja? Joven. Joven. ¿Qué año dijiste que es ahí? 668. Bien. Y dime cómo sientes que te llamas ahí. Carmen. Carmen. Bien. ¿Y vas a comprar entonces? Sí, tengo una canasta. Tengo una canasta. Bien. ¿Cómo cuántos años tienes ahí, Carmen? 20. 20 años. ¿Tienes hermanos, familia, hijos? Un hermano pequeño. Un hermano pequeño. Bien. Mira los ojos de ese hermano. Y dime si están presentes en la vida actual de Karina. ¿Y quién es? Mi hermano, Iván. Bien. Mira qué bonito. Ahí en Francia, en 1668, y se vuelven a encontrar acá, ¿te das cuenta? Sí. Siempre nos acompañamos, Karina. Por eso, siempre estamos acompañados. No es verdad que estamos solos. A través de los siglos nos seguimos acompañando. Y dime, ¿qué está comprando Karina ahí? Pan. Ajá. ¿Huele a pan? Sí. Ajá. ¿Te gusta ese aroma? Sí. Bien. Bien. Me quisieras hablar en tu idioma eso que le vas a decir a la persona que cobra el pan. Sí. Voy así. ¿Me repites? Voy así. Ajá. ¿Y qué más le dices? Sí. Toda esa información está disponible para ti. Toda esa información es tuya, te pertenece. Utiliza tu idioma libre y abiertamente. Amén. No, 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 no. ¿Y cuando te despides, qué le dices? Angel. Carmen, ¿recuerdas la canción de Cuna de mamá? ¿La que te cantaba cuando eras pequeña? ¿La quisieras cantar en tu idioma? ¿La de mamá? ¿La de mamá? ¿La de mamá? ¿Dusia? Luna. Ana. 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 Bien. Ahora adelántate un poco en esa vida de Carmen. Vamos a buscar momentos importantes. Ni buenos, ni malos, ni tristes, ni felices. Solo momentos importantes. Adelántate un poco y cuéntame. Yo voy a contar del 1 al 3 si llegas ahí. 1. 2. Otro momento importante. 3. Ya estás ahí. 2. 4. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 3. ¿Y qué está sucediendo? Estoy en un parque Estoy en un parque Hay Personas En una mesa Yo estoy sentada en una mesa Estoy sentada en la mesa Hay comida Hay niños jugando ¿Vas con la familia o con amigos? De los dos De los dos, bien ¿Y cuántos años tienes ahora ahí, Carmen? Treinta Treinta años ¿Te has enamorado? Sí ¿Tienes hijos? Sí ¿Cuántos? Tres Tres hijos Trillizos Trillizos Bien Mira los ojos de esos niños Y dime lo mismo Si están presentes en la vida de Karina Bien ¿Van a estar presentes? ¿Esos ojos? No Muy bien ¿Hay algo más de ese día de campo que me quieras platicar? Estoy sentada Estoy sentada Al lado de un hombre Estoy sentada al lado de un hombre Es mi esposo ¿Se aman? Sí Bien Mira los ojos de ese esposo también ¿Y? Es mi novio Es mi novio Los mismos ojos de Ezequiel Sí Te das cuenta Desde 1668 Y se siguen acompañando ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Bien Bien Ahora adelántate un poco en esa vida Y vamos a buscar otro momento Uno Busquemos otro momento importante Dos Tres Y ahora dime cuántos años tienes Cuarenta Cuarenta años Cuarenta y dos Cuarenta y dos años ¿Y qué está sucediendo ahí, Carmen? Estoy llorando Estoy llorando ¿Y qué ha sucedido? Una pelea ¿Y quiénes pelean? Mi esposo y yo ¿Eso te pone triste? Sí ¿Y qué sucede? Te abraza ¿Cómo? Dice que me tranquilice Dice que me tranquilice Bien ¿Tú estás gritando mucho? Estaba llano Bien Detén esa imagen ahí Como que la congelas Deténla ahí Y percibela desde lo lejos Como si tuvieras una pantalla mental ahí enfrente Y dime ¿Esa actitud es la misma que tiene Karina en la actualidad? Sí Y ahora que lo ves desde lejos Como que no eres tú Y que puedes discernir mejor y analizar mejor Diferenciar mejor Darte cuenta ¿Qué aprendes de ahí? ¿Qué aprendes de ahí? Karina Que debo confiar Debo confiar ¿Te gusta cómo se ve Karina? ¿Así? Bien Entonces ahora que te has dado cuenta Ya lo puedes cambiar en la vida actual Porque ahora ya tienes mayor capacidad De discernimiento Porque ahora Con esta nueva capacidad Creces Evolucionas Las personas cuando dejamos nuestras antiguas formas de comportamiento Es porque hemos decidido evolucionar Transformar Todo para bien Todo en el amor Ahora descongela esa imagen Y vuelve ahí Y sígueme contando ¿Qué es lo que pasa con ellos dos? ¿Se tranquilizan ya? Sí Bien ¿Qué sucede? Nos abrazamos Nos abrazamos Dice que me ama Mira qué bonito ¿Y tú sientes su amor? Sí Disfruta eso Ahora adelántate un poco más Y busquemos otro momento importante ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Y ahora qué sucede? Estoy en una iglesia. Estoy en una iglesia. ¿A quién se está casando? ¿Quién se está casando? Mi hijo. Mi hijo. Bien. ¿Y cuántos años tienes ahí? Setenta. Setenta años. ¿Tu salud es buena? Poco. Me canso mucho. Me canso mucho. Bien. ¿Estás de acuerdo con esa boda? Sí. ¿Tu esposo también? Ya no es tú. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Se murió. Murió. ¿Y tú le das... ¿Le dices algunas palabras a tu hijo ahora que se casa? ¿No? Sí, que estoy feliz. ¿Me lo quieres decir en tu idioma? Yo soy Ophelia. ¿Y tú? Amor. ¿Hay algo más de esa boda que me quieras platicar? Bien. Ahora vayamos al momento en que muere el cuerpo de Carmen. Al final de esa vida. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Está en una cama. Estoy en la cama. ¿Estás con alguien, Carmen, o sola? Están mis hijos. ¿Están mis hijos? Con sus esposas. Hijos también. Mis nietos. Los nietos. Bien. ¿Toda la familia ahí? Sí. ¿Son una familia bonita, Carmen? ¿Se llaman? Sí. Bien. Estoy cansada. Estoy cansada. ¿Y de qué muere tu cuerpo ahí? ¿Y de qué muere tu cuerpo ahí? Solamente de vieja. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. Revisa por dónde sale tu espíritu. Por la cabeza. Por la cabeza. Bien. ¿Hay alguna sensación en el momento que está saliendo del cuerpo? ¿Alguna sensación física? Bien. Bien. Me siento más ligera. Más ligera. ¿Y tu cuerpo qué siente cuando tu espíritu sale? El cuerpo duele. El cuerpo duele. ¿Hay alguna parte específica donde duela? La espalda. La espalda. Bien. ¿Eso se debe a los años o se debe a que el alma está dejando el cuerpo? ¿Por qué estoy dejando el cuerpo? Bien. ¿Ese dolor es tolerable? Sí. Bien. Y ahora que estás dejando el cuerpo, dices que por la cabeza, ¿cierto? Ajá. ¿Hacia dónde te diriges, Carmen? Al cielo. Al cielo. Bien. ¿Cómo sabes que debes de ir allá? Para mi aprendizaje, ¿me quieres explicar cómo lo haces? Solamente haciendo hacia arriba mucho. Ok. En mi al... Yo... Me hago luz. Yo me hago luz. Ajá. ¿Sabes que debes de ir hacia allá? Sí. ¿Vas sola? Sí. ¿Vas sola? ¿Hay alguna sensación? ¿Cómo si flotar? Ajá. Ajá. ¿Es agradable? Sí. Bien. Cuando llegues a la luz, dime si hay alguien más ahí o solo llegas y estás sola. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Hay mucha gente. ¿Y cómo son? Me refiero, ¿tienen cuerpo? Sí. Tienen como... Batas blancas. Yo también tengo una bata blanca. Ajá. ¿Y son altos? ¿Son altos? ¿Son altos? ¿Hay diferentes edades? ¿O no? No. ¿Todos son jóvenes? ¿Son niños? ¿Son viejos? ¿Cómo son? Jóvenes. Todos son jóvenes. Ajá. ¿Carmen, ¿hay alguien que te dé la bienvenida? ¿O solamente su vecilla? Sí. ¿Hay alguien ahí? Es Alexis. Es Alexis. Ajá. ¿Le das un fuerte abrazo? ¿O solamente se ven y ya? Me sonríe yo también. Ajá. En esa dimensión te das cuenta que no hay tiempo, que no hay espacio. Ahí no existe el tiempo. Ahora disfruta ese encuentro y pregúntale a Alexis cómo está. y platicame ¿qué te dice? Dice que hace mucho que no me vi y que ya estoy más grande. ¿Y más bonita? Claro que sí. Claro que sí. Estás más grande y más bonita. Te das cuenta que está bien, ¿cierto? Sí. ¿Te dice algo más? Solo me mira y sonríe. Me mira y sonríe. Bien. Ahora, Carmen, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, por favor, revisa esa vida y dime y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Amor. 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 Y a perdonar. Y a perdonar. ¿A amar y a qué? Perdonar. Y a perdonar. ¿Lo lograste o te faltó? Sí, sí. Sí, sí, lo logré. Excelente. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Karina que es tu misma esencia? Relájate. 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 Y confía. Relájate. Y confía. Relájate. Relájate. Karina, revisa de esa vida que está afectando la vida actual. Si hay algún mal hábito de allá que esté afectando la de Karina. ser enojona y no confiar. Ser enojona y no confiar. Ser enojona y no confiar. Ahora que ya sabes de dónde viene, ya lo puedes dejar pasar. Eso le corresponde a Carmen en 1668 en Francia. Esto es otro aprendizaje, es otra vida, otra experiencia. Pídele por favor a Carmen que retire la desconfianza y lo enojón porque eso es de ella. Pero antes debe pedir autorización a la luz. Gracias. 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 La Cartofia. La interlocka permite también que se vaya la desconfianza. Si no entonces de qué sirven las encarnaciones si no aprendemos, si no experimentamos nuevas cosas. Gracias. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Si el universo lo permite, Karina, ve al momento donde eliges esta nueva experiencia, esta nueva encarnación. Si el universo lo permite, así será. Ahora, ve ahí donde eliges venir. ¿Y para qué? Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Estoy en una biblioteca muy grande. Estoy en una biblioteca muy grande. Hay un libro que hice mi nombre y es muy grande. ¿Qué aspecto tiene ese libro? Es muy muy grande. Tiene muchas hojas. Tiene muchas hojas. ¿En la portada tiene algo? Solamente dice Karina. Bien. ¿Y las letras cómo están hechas? ¿Qué apariencia tiene? Solo como color oro. ¿Como color oro? Ajá. Y lo demás es como piel café. Como piel café. Bien. ¿Y tú estás ahí en esa biblioteca? Sí. Bien. ¿Qué aspecto tienes ahí? Soy luz. Soy luz. Bien. Bien. ¿Y tú tienes ese libro? Sí. Bien. ¿Y qué haces? Lo toco con mis manos. Ajá. Y lo puedo abrir. ¿Lo puedo abrir? Hay muchas letras. Ajá. ¿Y tú escribes o lees? Leo. ¿Y qué lees? ¿Y qué lees? No logro entender. No logro entender. Me cuesta trabajo leer. Solo conéctate con esa energía. Porque eres espíritu. Y ahí estás en otra dimensión. Ahora toda esa información está disponible para ti. Revisa. Y cuéntame. Dice capítulo uno. Capítulo uno. Ajá. Estamos. Estamos sentados en la cama. ¿Cuándo? ¿Cuándo se empezó a mover el bebé? ¿Me quieres repetir eso para entender un poco mejor? Estamos sentados en la cama. Estamos sentados en la cama. ¿Cuándo? Se movió. ¿Cuándo se movió? El bebé. El bebé. Ajá. Entonces. Entonces, se levanta y corre a prender el carro. Y corre a prender el carro. ¿Eso lo estás leyendo? Sí. ¿Y a qué se refiere? ¿De quiénes hablan? De mis papás. De mis papás. Bien. Habla de cuándo iba a nacer. ¿De cuándo iba a nacer? ¿Te gusta estar leyendo eso? Sí. ¿Qué sientes? Curiosidad. ¿Te sientes afortunada? Sí. ¿Te das cuenta? ¿Esa biblioteca tiene algún nombre? Revisa la entrada y dime. Tiene palabras raras. ¿La escritura es actual? ¿El tipo de letra? Ajá. ¿Están las letras como talladas en piedra? Ajá. Dice... 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 Como... A-Z-O... 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 Lo... ¿Me quieres delechar y yo voy escribiendo letra por letra? Es... Es... A-Z-O... S... S... H-O... Ajá. Después... Es otra palabra... ¿Qué dice? Lo... Lo... Vida. Vida. Ya. No más dice eso. Muy bien. ¿Tiene alguna traducción? Lo primero. Porque lo segundo lo entiendo, pero lo primero... ¿Qué dice? No lo entiendo. Está bien. Ahora entonces regresa al libro... Y revisa... ¿Qué más está sucediendo? ¿Qué más está sucediendo? No quiero leer. Tengo miedo de saber algo que no. Ajá. Entonces está bien. Solamente ve... Al... Inicio. ¿Por qué decides esa familia? ¿Por qué la escoges? Si el universo lo permite, así será. Y si no, está bien. ¿Tú lo quieres hacer? Si. Bien. Entonces, veamos. Si lo... Si nos lo permiten, lo puedes hacer con total tranquilidad. Sí. Hay una persona Hay una persona ¿Y qué aspecto tiene? Es viejo ¿Es viejo? Alto Tiene barba Su pelo es blanco, su barba también Y es delgado ¿Delgado? Está vestido como... Con una túnica blanca Se acerca a mí Se acerca a mí ¿Te dice algo? Dice que vengo aquí Para conocer De la familia Dice que vengo aquí para conocer de la familia ¿Cómo así? Y dice que de nosotros Se refiere a él ¿Se refiere a él y a ti? No Él dice Vienes A conocernos a nosotros ¿Y quiénes son ellos? Son Como personas celulares Le quieres preguntar Si es algo de ti O para ti ¿Se refiere a él? No 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 Dice que vengo a aprender a curar. Vengo a aprender a curar. Cuando te dice a conocer de nosotros, ¿a qué se refiere con eso? Hay como muchas personas como él, como seres de luz. Cuando le preguntas qué es tuyo, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Es tu maestro, es tu guía, es tu hermano, es un familiar? ¿Es algo tuyo o no? Dice que es mi maestro. Mi maestro, bien. ¿Le quieres preguntar si nos puede decir su nombre? Normalmente no tiene nombre, pero nosotros a todos le ponemos nombre. Hasta los peluches. Hasta las plantas les queremos poner nombres. Dice que se llama Rajo. Bien. ¿Le quieres preguntar a Rajo cómo vas a curar? Dice que ya lo sé, que es con mis manos. Con mis manos, bien. ¿Le quieres preguntar si lo estás haciendo bien? Dice que voy lento. Que voy lento. Me quieres pedir la información completa para que puedas ir más rápido. Dice que debo entrar a mi corazón. ¿Debes entrar a tu corazón? Ajá. ¿Y qué debo de practicar mucho? ¿Y cómo has de practicar? Con el Reiki. Con el Reiki. Bien. ¿Quieres decirle que estás dispuesta, Karina? Sí. Bien. Dice que tengo que practicar más. Que debo practicar más, bien. ¿Le quieres pedir que por favor ponga en tu mente y en tu corazón la capacidad de la tolerancia para que te sea más fácil hacerlo? Bien. 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 ¿Y pones una mano en mi frente y otra en mi corazón? Pone una mano en mi frente y la otra en mi corazón Ahora que tienes tan cerca de tu maestro, Karina Es muy fácil percibir su aroma Dime a qué huele ¿Cómo fresco? Así huelen los maestros, Karina ¿Te das cuenta qué bonito? Sí, como naturaleza Exactamente así Ahora permite que ponga en tu corazón y en tu mente la tolerancia Porque ese es el recurso que necesitamos Para que Karina pueda avanzar espiritualmente, ¿cierto? Sí Con eso encontrarás el camino en la vida, ese que estás buscando Ahora llénate de esa tolerancia, esa nueva capacidad Siéntela Y agradece infinitamente el regalo de hoy Y de siempre Dice que lo acompañe ¿Y a qué se refiere con eso? Se levanta y me toma de la mano y empezamos a caminar Ajá ¿Cómo es donde van caminando? ¿Cómo es donde van caminando? Ah, es el universo Ajá ¿Te va a mostrar algo? Dice que sí Bien ¿Cómo te sientes con su compañía? Me siento como si fuera una niña Ajá ¿Y eso es bonito? Sí Bien Hay un dragón Ajá Enfrente de nosotros Hay un dragón frente a nosotros Dice que él es mi dragón Ajá ¿Qué representa ese dragón? Dice que él me va a acompañar en mi viaje Ajá Ajá En mi viaje en esta vida En mi viaje en esta vida ¿Te refieres a esta encarnación? Ajá Y ahora que el maestro te ha mostrado el dragón Como símbolo de esas emociones Que debes aprender a manejar ¿Qué más te dice? Dice que me va a llevar a otro lugar ¿Qué te va a qué? Llevar a otro lugar Ok Y ahora que te muestra La tierra Ajá ¿La estás viendo desde allá? Desde el universo donde estaba el dragón Sí Ok Dice que tengo que ayudar a la tierra Ajá Que tengo que amarla Cuidarla Tengo que amarla, cuidarla Conectarme con ella Ajá ¿Y tú lo quieres hacer? Sí Soy otra persona ahora Ajá ¿Y ahora cómo eres? Soy alta como él Ajá Ajá Soy una mujer Tengo el cabello largo y blanco Como color plata Ajá ¿Y tu ropa cómo es? Es también como una tónica blanca Como un vestido Ajá Ajá Dice que soy una de los guardianes De la tierra ¿Ustedes vienen de algún lugar específico? ¿Cómo se llama? ¿De dónde vienen? De un lugar que se llama Ciro ¿Me quieres deletrear y yo escribo letra por letra? S-I Ajá R-U R-O U U U Ciro 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 ¿Y te está diciendo que tú eres uno de los guardianes de la tierra? Sí ¿Hay varios como tú? Sí, muchos ¿Y así como hay guardianes de la tierra, hay guardianes de otros planetas? Sí Dice que sí, pero que a mí me tocó este planeta Ok Dice que yo lo elegí Bien Con lo que estás haciendo vas bien, aunque lento como hace rato dijo Dice que sí, pero que a veces me ganan los sentimientos humanos Ajá Como el dragón ese que te mostró, simbolizando esos sentimientos Sí Esas emociones, ¿cierto? ¿Recuerdas cuáles serán? Enojo Miedo Miedo Enojo Miedo Impaciente Ajá Desconfianza Ajá Y ahora que ha puesto en ti esa tolerancia ¿Estás lista para iniciar esa etapa a la que has venido, la que tú elegiste? Sí Muy bien Le quieres preguntar a tu maestro Rajo Si está bien que nosotros estemos haciendo este tipo de ayuda, de apoyo Si no estamos interfiriendo más de la cuenta En el aprendizaje de cada quien Dice que sí Porque así puedo darme cuenta que esto es real El universo y yo Como Yo Como guardiana Ajá Para que pueda saber Bien Bien ¿Y quieres preguntar si tú y yo teníamos algún acuerdo para hoy? Para que te dieras cuenta Si lo pactamos en algún momento Se ríe y dice que sí, que estaba escrito en el libro que vi atrás Ajá Es un mensaje para todos nosotros Dice que hay que valorar la tierra Dice que hay que valorar la tierra Amarla Protegerla Porque le duele Le duele todo lo que pasa Pero cada vez somos más Los que ayudamos Pongamos el mejor esfuerzo, ¿cierto? Dice que le duele Que le duele ver Cómo nos matamos unos a otros Que cómo puede ser posible Que nos lastimemos Que ella puede Que la tierra puede soportar Que la lastimamos a ella Pero no entre nosotros Cierto Pero hay gente como tú Y como yo Que estamos haciendo un poquito Aunque sea Aunque sea un poquito Pero nosotros podemos poner la diferencia Para eso hay que llenar nuestro corazón de amor Porque podemos hacer la diferencia Y un granito se puede convertir En algo más grande ¿Cierto? Sí ¿Te dice algo más? Dice que vienen cosas muy fuertes Para todas Todas las personas en el mundo Que tenemos que empezar a abrir los ojos Que tenemos que empezar a abrir los ojos Dice que para poder avanzar Y amarnos unos a los otros Porque Todos estamos juntos aquí Todos estamos conectados Dice que todos me Van a proteger siempre Que todos me van a proteger siempre ¿Y a quién se refiere? A Jesús A María Y a Agar Agar Que también los ángeles Que hay muchas personas detrás de mí Para protegerme Bien Entonces como sabes que hay muchos Muchos seres y personas atrás de ti Protegiéndote ¿Se irá el miedo? Sí Bien Entonces desde hoy sabrás manejar A ese dragón Que representa Las emociones Que no te dejan avanzar Sí Excelente Maravilloso Entonces estás lista Para regresar Como toda una guardiana ¿Cierto? Siente esa fuerza Siente ese amor Siente esa compasión Por la tierra Porque entre más la sientas Más podrás hacer por ella Y por los que en ella habitan Y si tú haces un poquito Y yo hago otro poquito Se va a hacer mucho Porque así como tú Hay mucha gente allá También ayudando Antes de despedirnos De tu maestro Rajo Quisieras pedirle Un mensaje para mí Aprovechando su presencia Dice que Tu maestro siempre estaba contigo Ayudándote A que avances Para que Ayudes Y no No te pase nada Y dice que Tengas mucha fe en ti Porque vas a avanzar más Solo hay que confiar Dice Bien ¿Le quieres pedir Que mande bendiciones A mis hijos Que se han quedado solos Para yo venir a trabajar Dice que no lo ocupas Porque ya lo tienes Siempre hay mucha luz Alrededor de ti Y con tu familia Gracias No te va a pasar nada malo Nunca Bien Ahora Karina Si estás lista Y el maestro No tiene nada más que decir Prepárate entonces Para regresar Maestro Te doy las gracias Y me despido de ti Gracias por la ayuda De hoy Y de siempre Me dice si hace algo más Hay mucha gente Ahí está San Miguel Y lo abrazo Lo abrazo Y le digo que muchas gracias ¿San Miguel te refieres Al arcángel? Sí Ok Le digo que muchas gracias Dice que todos van a estar Siempre conmigo Maravilloso ¿Te sientes feliz por eso? Sí Claro Por supuesto Entonces significa que ya se fue el miedo ¿Cierto? Sí Ya no tiene razón de estar Déjalo pasar Y ahora sí Pregúntale por favor Si quieren que yo te traiga de regreso O si lo hacen ellos Alineando antes tus chakras Armonizando tus energías Todos me van a dar luz ¿Te dan qué? Luz Mira qué bonito Una esfera de luz Me Me regalan Ajá Mira qué afortunada eres Te hay de todo eso bonito para acá Porque Karina Lo necesita para su trabajo El que ha elegido Para este nuevo aprendizaje Dice que ya estoy lista Bien Entonces si ya estás lista Después de hacer varias inhalaciones profundas Saldrás de ese estado en el que te encuentras En perfecta armonía Dueña de tu mente y de tu cuerpo Con mucha energía Muy feliz Muy tolerante Más sabia Cuando estés lista Puedes abrir tus ojos Que ya hemos terminado ¿Y cómo te sientes? Bien rara Bien rara ¿Cómo? Está muy pesado este cuerpo Sí, tienes razón Este cuerpo está pesado Pesa mucho Se me hace muy pesado ¿Cuando estabas con tu maestro ¿Era ligera? Sí Sí Sí, o sea No puedo como caminar Simplemente Como si flotara Ajá Y pues no sentía nada Como físico O sea, era todo muy tranquilo Mucha paz Ajá Son diferentes ¿Te imaginabas que así iba a ser tu sesión, Karina? Sí, algo Ajá Bueno Pues sí me sorprenden muchas cosas ¿Verdad que sí? Sí ¿Sabes de dónde es Cirrus? No ¿Encontraste las respuestas que buscabas? Sí Significa entonces que ya que te dieron la oportunidad de ver De recordar Significa entonces que ya estás lista, ¿cierto? Sí Ya pusieron lo que hacía falta Que era un poco de la tolerancia, nada más Sí ¿Listo? Entonces sabiendo que estás segura Que estás acompañada Y que hay tantos seres de luz Sí Cerca de ti Entonces ya no tiene por qué haber nerviosismo de nada ¿Estás de acuerdo? Sí Como que tendría Como para decir ¿Cómo puedo estar nerviosa Si estoy acompañada de tanto Ser de luz? Sí ¿No? Entonces estás lista para iniciar una nueva etapa en tu vida Sí ¿Nos vamos a poner la pila en serio? Sí Bien Vamos a practicar más, ¿de acuerdo? Sí, practicamos Ok ¿Tú quisieras que compartiéramos tu experiencia Que me parece muy enriquecedora? Sí Sí Quisieras decir algo más a las personas que están en esa búsqueda del despertar Pues que Dejen de analizar las cosas y Pensar tan lineal Tan O sea, como muy cuadrado todo Que Que se den la oportunidad de Experimentar cosas nuevas Que pues Les pueden dar resultados muy bonitos Y simplemente Creer, tener fe Y no dudar Qué bonitas palabras ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es este 24 24 de marzo Ajá Del 2017 Que es esta De la noche Que es esta Pensar Nos vemos No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video.